No te estés moviendo tanto, hija. Mamá, no me estoy moviendo. Ay, entonces yo sigo borracha. Ay, esto le llaman resaca, creo, ¿no? No vuelvo a tomar más en mi vida, te digo. Yo ayer te desconocí, mamá. Poquito más y querías que el Papá Noel te meta en su bolsa. ¡Respeta, Patricia! ¡Qué vergüenza, hija! ¡Ay, qué vergüenza! Yo no soy así, no sé qué me habrá pasado, la verdad. Pero ese lugar muy fino, muy nice, muy así, pero el trago para mí estaba pateado. ¿Y qué tal? Bueno, a verte, a ver, a ver. Mira, yo te pude traer un vestido precioso de New Jersey. Uy, estuve en el Black Friday y no sabes las ofertas, los vestidos de novia botados estaban. Mamá, ¿sabes qué? La señora Charo le hace mucha ilusión que use su vestido y yo quiero empezar mi matrimonio de la mejor manera. Sí, mi amor, pero me pedíse una opinión y en serio, en serio, el vestido está bien feo. No me gusta para nada. Sí, ya me lo dijiste mil veces, que no te gusta y te parece horrible. Y eso me está poniendo más nerviosa. No te cases. Escucha, mi hijita, el matrimonio está sobrevalorado. Mira, mira mi experiencia. ¿Te acuerdas lo que dijo tu tía Maruja? Ella siempre la chunta. Mamá, ¿se te ocurre decirme eso hoy, justo hoy? Hijita, soy tu madre, entiende. También estoy nerviosa. Eres la primera hija que se me casa. Soy tu única hija, mamá. Hija que crié yo sola. Es por eso que no quiero que nada malo te pase. Hija que crié yo sola. Porque el infeliz ese de tu padre solamente estuvo presente el día que te concebimos. Ay, a propósito, ¿ah? A propósito, a ver, dime. ¿Dónde está? Ya debería estar acá el infeliz ese adefesio. Pero no, nada. ¿Dónde cuernos andará? Ay, mamá. ¿Y si no viene? Te lo dije, pati, te lo dije. ¿Yo qué voy a saber? Ese tipo no es de fiar. Pero tú, como siempre, no haciéndome caso. Terca, necia y la chica. Ay, que quiero que me entregue mi papá. Que quiero que me entregue mi papá. No, 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 no. ¿Crees que no va a venir? ¿Qué sabré yo, hija? ¿Qué sabré yo de la vida del infeliz ese? A mí me prometió que iba a venir. Tu padre y sus promesas. Pati. No, no, a ver, hijita. No, 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 mi hijita, no se me ponga así. No, 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 no llores. No, no, mi amor, ha sido una bromita. No, 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 hijita. No, no se llora, no se llora. Mira, ¿cómo vas a llorar? Mira, el vestido este tan feo, horroroso. Y tú con el rímel caído vas a parecer la novia de Chucky, hijita. No llores. Sí, una bromita, ¿ves? Qué bonita bromita. No, 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 no te preocupes, mi amor. No pasa nada. Mira, tranquila. Nosotras nos las hemos arreglado toda la vida solas. Y esta no va a ser la excepción. Si tu padre no aparece, te entrego yo y punto. ¿Cuál es el problema? Qué bonita, ¿ves? Ay, qué bonita la novia de Chucky. Ay, qué linda está la novia de Chucky. ¿Quién es? Qué linda, Patti. Yo sabía que le iba a quedar pintada. A mí me quedaba mejor. Mi amor, lo dijiste en voz alta. Perdón. El vestido maldito. Si la hago, si la hago, si la hago. ¿Ese huachapo es el papá de Patti? ¿Qué crees que la Patti escogió al Juel? Porque es igualito al padre. Un inservible, bueno, para nada. ¡Ah, qué tipo! ¡Ah, qué tipo! ¡Ah, qué tipo! Anitta. ¿Qué? No recaigas, por favor. Ay, pero que está buenazo. Por favor, no recaigas, Anitta. Te lo pido. No sé. Deja de hacer. Papá, todos ya llegaron por tu cuello. No me he llegado tarde. ¿Y para qué querías? Tenía que estar bien producido. Es el día de tu vida, mi amor. Oye, ¿y tu vieja me está chequeando? Eh, sí. Ay, está bueno. ¿Comojitos de asco? No recaigas. O de pasión. Papá. Mira a mí, Morena. Qué cosa buena. Mamá, no. No, no recaigas. Y dejas todo en la calle. Por favor, no pido. No recaigas. Quítame. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te presento a mi papá. Don Walter, ¿cómo está? Mucho gusto, muchacho. Permíteme, antes que nada, decirte una cosa. Antes que te la lleves fácil. Y quiero referirme a todo respetable. Y voy a hablar por primera y única vez. ¿Ok? ¡Maestro! ¡Ahora! Mi cuchicuchibumbo. Mi cuchicuchibumbo. Mi cuchicuchibumbo. Mi cuchicuchibumbo. Mi cuchicuchibumbo. ¡No es la patrisa! ¡Déjame ser feliz! ¡Poriquito! ¡Ay, qué pesado! ¡No es que suelte! ¡Ya! ¡Silencio! Muy emotiva sus palabras, señor Pichilingüe. Pero si me lo permite, quisiera continuar con la ceremonia. Queridos hermanos, estamos reunidos el día de hoy para unir en sagrado matrimonio a Joel y Paty. Joel, ¿no quedamos en que no te ibas a poner ese terno de lucecitas? ¿Quedamos? No me acuerdo, pero yo estoy cómodo así. Yo soy así. Hijo, ¿no le hiciste caso a Paty en su día? Señora Charly. Pati, aceptas como esposo a Joel González Flores para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. ¿Y tú, Joel, aceptas como esposa a Patricia Sara Helen Pichilingüe Huamán para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Lorena Alegri. ¿Qué es eso? Lorena Aguantara- Lorena Aguantara- Lorena Aguantara- Lorena Aguantara- Lorena Aguantara- Juan. Tulultura. ¿Puedo? Joel, yo sí acepto. Un ratito, ¿puede? Un ratito. Joel, ¿no me hagas enojar? Primero lo del terno y ahora esto. Dime eso. Responde, hijo. Lo siento, papi. Lo siento, no. Yo no puedo hacerlo. No eres el amor de mi vida. Por favor, perdóname. Perdóname, Poti. Joel. Joel, hijo. ¿Qué haces? Lo siento, vieja. Tengo que seguir mi corazón. Es ahora o nunca. Pero fraco en llaves. Joel. Joel. Joel, no me voy a dormir. ¿Qué está pasando? Joel. Tranquila. Yo siempre la chuta. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? No se quiere casar conmigo, papá. ¿Qué? No se quiere casar conmigo. No, Pati, no. No. No puedes. No se quiere casar conmigo, papá. maintenance y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!